A continuación, Empresa y Comunicación. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Empresa y Comunicación. Un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales. Con la conducción de Roberto Manciati. Empresa y Comunicación. Amigos, que gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de Empresa y Comunicación, justamente para tratar aspectos, temas y situaciones de la empresa, de la ciudad, del país y también temas políticos que nos interesan a los ecuatorianos, específicamente a los quiteños. En esta ocasión nos acompaña Diego Salgado, quien es exasambleísta de Creo. Tiene una interesante hoja de vida en el aspecto empresarial y político. Y ahora le hemos invitado justamente para conversar varios temas de la situación de Quito y el futuro de la ciudad. Qué gusto y bienvenido, Diego, que nos acompañes. El gusto siempre es mío, Roberto. Estar aquí contigo a los tiempos y, por supuesto, con tu auditorio. A las órdenes. Muchas gracias. A tres meses de las inscripciones para las candidaturas, para el próximo año que se nos viene el periodo electoral, ¿qué ha pensado Diego Salgado? ¿Por dónde se va a ir? ¿Se han hablado de varias opciones tuyas en el aspecto político? ¿Cómo es lo que te estás enfocando? Bueno, es una gran pregunta porque me da la posibilidad de explicarte y explicar, por supuesto, a los quiteños. Yo inicié la política justamente por mi gusto, por Quito, por la idea de servirle a la ciudad. Yo fui concejal alterno por el Partido Social Cristiano en ese entonces. Y para los 23, 24 años de edad. Me acuerdo que el principal era Raúl Andrade, un político muy importante. Él fue concejal, luego fue diputado por Pichincha. Ahora entiendo que es columnista de algún medio de comunicación. Entonces, yo estudiaba arquitectura. Y estudiaba arquitectura, entre otras cosas, justamente porque tenía que ver con el urbanismo. La facultad de la Universidad Central se llama justamente Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Lo que iba fortaleciendo también y me iba despertando y motivando a trabajar por la ciudad. Entonces, jamás, por ejemplo, pensé ser legislador, asambleísta o diputado, como se llamaba en ese entonces. Pero sí concejal y, por supuesto, ya mi sueño máximo es ser alcalde de la ciudad. Yo, en el mes de marzo de este año, con un grupo muy importante, por su calidad y por su cantidad de adherentes del movimiento Creo, presentamos mi precandidatura y la presentamos de acuerdo a la ley, de acuerdo al estatuto interno de Creo y, por supuesto, de acuerdo al código de la democracia, como le conocemos a esta ley que regula las elecciones en el país, en el Ecuador. Está presentado, inclusive, por escrito, se lo hizo público. Hemos venido trabajando y he venido caminando desde siempre, pero digamos ya por Quito, específicamente desde septiembre de 2017 hasta la fecha. No nos cansamos. Soy parte, además, de una iniciativa ciudadana que se llama Quito Futuro. Esto es una plataforma en donde habemos mujeres y hombres de todos los perfiles profesionales. Realmente políticos, me atrevo a decir que soy el único, el político activo. Hemos venido pensando a la ciudad, soñándole y proponiendo en un foro compuesto por 20, 25, 27 personas cuando nos reunimos, conociendo cuáles son los problemas, sintiendo cuáles son los problemas de la comunidad, de los barrios y tratando de dar soluciones. Por supuesto, eso veremos o verá la iniciativa Quito Futuro cuando se hace público, si se entrega a todos los candidatos a las alcaldías, si se entrega a los candidatos a las concejalías, también se entregaría a los candidatos a las juntas parroquiales, se elige en el caso de Quito 33 juntas parroquiales. Entonces, mi inquietud sobre los temas de la ciudad ha sido de siempre. Y, por supuesto, yo quiero participar en las próximas elecciones. No quiero llover sobremojado ni sonar pesado, pero, por supuesto, si es que yo no tengo el apoyo político dentro de una organización política legalmente reconocida como tal por la ley ecuatoriana, pues no voy a insistir, pero, por supuesto, si es que hay una directiva provincial de creo, pues tiene que responder a sus militantes o a parte de los adherentes que presentaron mi precandidatura de acuerdo a la ley. Entonces, lo mínimo que se espera es que desde marzo, en algún momento, nos respondan, ¿no es cierto?, de acuerdo, insisto, a las normas y reglamentos vigentes. Y eso indica que, en tu caso, como político, como activista político, te someterías a la disciplina partidista en cuanto a la decisión que toma la dirección provincial de Pichincha para ver qué posición tomas, pero participarías en las próximas elecciones. Mira, normalmente sí. Yo he sido muy disciplinado desde que decidí participar en Creo. Yo he acatado las disposiciones, pero yo pienso que es un momento de sentarse, de crear un foro, un ambiente de debate interno primero, de tal manera que no haya imposición de ideas de nadie, desde ningún punto, ni de un sector de la ciudad y tampoco desde un sector, por más importante que sea, del partido político. Entonces, yo pienso que la dirigencia, yo no soy parte de la directiva, repito, desconozco si es que hay una directiva activa, no sé, te soy absolutamente sincero, no escucho, no leo, no oigo, no veo ninguna propuesta desde esa directiva, si es que existe, para la ciudad. Y yo creo que después de estar viviendo, desde mi punto de vista, la peor administración municipal, incluido alcalde y todos los concejales, pues lo responsable de un partido, un movimiento político que pretende administrar la ciudad, o por lo menos competir para administrarla, pues es exhibir cuáles son sus ideas, cuáles son sus pensamientos, y la mejor fórmula de hombres y mujeres para poder llegar y optar a administrar la capital de los ecuatorianos, luego del desastre en el cual hoy vivimos, por desgracia, los capitalinos, que no hemos estado acostumbrados a esto. Hemos tenido muy buenos alcaldes de Quito, hemos tenido extraordinarios concejales, hoy hasta concejales con grillete que caminan por los pasillos del Palacio Municipal. Efectivamente, hay aspectos que preocupan a los quiteños y situaciones vergonzosas para los quiteños, pero queda muy claro entonces de que tu intención para participar en el próximo proceso electoral todavía no está decidido al interior de CREO. Mira, más allá de eso, ¿tú qué harías, no sé, la alcaldía, la concejalía, la decisión que tomes tú y que tome el partido político al que representas? ¿Qué falta en Quito? ¿Qué hay que hacer en Quito? Bueno, por desgracia, hay que reconstruir, hay que reestructurar la administración municipal. Esta fue heredada de Alianza País, del correísmo, del centralismo, de la tiranía, de la mano fuerte o de la única verdad, representada por el exalcalde Barrera. Por desgracia, Rodas no comprendió que los quiteños le dimos a él el voto, no porque él nos presentaba la propuesta ideal, no, fue un voto rechazo por desgracia y todos quienes votamos por Rodas, pues, nos equivocamos. Él heredó, repito, una estructura centralista en donde la verdad era única, la del correa o correísmo representado en el Palacio Municipal de Quito y Rodas no hizo absolutamente nada para cambiar, al contrario, mantuvo, y no solamente mantuvo, es un secreto a voces que repartió las administraciones zonales a los diferentes concejales y conformó una especie de ciudad feudal, o de feudos, perdón, dentro de lo que es el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, tú, concejal, para que estés de a buenas conmigo y no me fiscalices, te entrego tal administración. Tú, otro concejala, te entrego la del Valle de los Chizos, por decir algo. Es secreto a voces. Entonces, ahí ponen a sus colaboradores y hacen de las suyas. Hay algunos ex administradores zonales, por ejemplo, de Calderón, y de verdad no me acuerdo el nombre, que está siendo investigado por la Contraloría. Entiendo que ya hay un informe borrador. Entonces, la administración municipal cayó en un caos en manos de varios señores feudales y un solo rey sin liderazgo. Porque tú puedes comprender que debe de dividirse o reestructurarse la ciudad. Ya el Distrito Metropolitano es una ciudad muy grande, es una ciudad-región que tiene influencia con Machachi, que tiene influencia con Tabacundo, con Cayambe. Estamos en la mitad del mundo, somos la capital de la República, Ecuador. Tiene influencia en este país de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y sin un personaje que sepa a dónde vamos, sin que tenga una imaginación de ese Quito que él busca. Y peor aún, el tener la capacidad de a los quiteños vendernos esa idea para que le acompañemos. Eso es falta de liderazgo. Adentro, dentro de la administración municipal tampoco. Tampoco ha sido una persona respetada. Él mismo se queja, hablo de Rodas, él mismo se queja de que los concejales no le acompañaron, no le apoyaron. Estoy de acuerdo con él. Pero él no lo logró, pues. Un líder tiene que lograr. ¿Cómo así? Si mañana o pasado él sabe de actos de corrupción de uno u otro de sus colaboradores o de un concejal o de una concejal. ¿Cómo así? Él no lo dijo, él no lo expresó o no buscó a través de la institucionalidad del Estado ecuatoriano el investigar, juzgar y sancionar a esos corruptos. Entonces, que no se venga a lavar las manos. Estoy absolutamente de acuerdo que los 21 concejales no apoyaron a la administración de Quito. Porque, claro, ahí, por desgracia, hubo una coadministración, Alianza País Correístas, con los de Zuma y Vive. Lástima, lástima que todo esto tengan que los quiteños tengan que pagar y los quiteños como testigos tengan que seguir viviendo. Ahora, en el sector rural, hemos visto en las redes sociales mucho, muchísimo, desde hace varios meses, acciones, movimientos, concentraciones tuyas. en el sector rural, hemos visto inclusive fotos con camiones, con la gente que te acompaña, etcétera. ¿Cómo se ha estado ejecutando ese proceso? El distrito metropolitano de Quito tiene 32 parroquias urbanas, esto es lo que conocemos como centro-norte, ese chorizo que es la ciudad urbana de norte a sur tiene 55 kilómetros y dos y medio promedio de anchos, es decir, es una especie de corbatín el Quito urbano. Pero todo el gran territorio, más del 80%, es justamente el distrito rural y ahí funcionan 33 parroquias rurales y en esas 33 parroquias rurales existen las juntas parroquiales que son también elegidas por los habitantes de cada una de las parroquias. Pero hay parroquias tan diversas, la diversidad en la ruralidad es increíble, es muy rica y también es muy compleja y complicada para que exista un solo liderazgo. Tú tienes parroquias rurales como la de Cumbayá, donde tú ves pasar los autos modernos más lujosos que puede haber en el país, como también en la parroquia de Pacto o Balea al noro occidente de Quito, en donde la gente todavía anda con la bota de caucho y con el machete al cinto porque tiene que ir abriendo trocha para pasar y tienes el mejor palmito, el mejor café, tienes cacao, en fin, una serie de productos y esa es la maravilla también de nuestra ciudad, en pleno Quito las mejores rosas del mundo, el mejor café del mundo y bueno, tienes la parte también moderna en donde funcionan los bancos, en donde funciona la matriz de las empresas petroleras, etcétera, etcétera. Entonces, ese es nuestro Quito y eso por desgracia ni el alcalde y ninguno de los concejales ha podido entender. tenemos grandes problemas en el sector rural, tenemos urbes o ejes en donde se está desarrollando inclusive una especie de ciudad dentro del gran Quito que es Cumbayá, que yo veo que no hay ningún orden, yo no veo que haya de los seis concejales que fueron elegidos por las parroquias rurales alguna expresión, alguna manifestación de tratar de planificar y poner orden a la parroquia. Tal vez vivan en estas zonas caras pero no trabajan por esas zonas. Mira, yo no sé si vivan por esas zonas caras ni por otras zonas rurales, más bien me temo que viven en Quito o en otra ciudad porque de la ruralidad del sector y de los habitantes que les eligieron saben muy poco y realmente si tú revisas las redes y los medios de comunicación nada dicen ellos de esa zona y además hay que entender ahí está el 25% de los electores del Distrito Metropolitano de Quito el otro 25% está en el norte de la ciudad el otro 25% está en el centro norte como le llaman en el Consejo Nacional Electoral y el otro está en el sur de Quito por lo tanto por alguna extraña razón el correísmo hizo una división electoral bastante equilibrada en lo que respecta al Distrito Metropolitano de Quito pero también debo decirte no solamente yo he caminado por las parroquias rurales he estado mucho mucho en el sur de Quito en barrios periféricos por ejemplo se me viene a la mente el barrio Esperanza y Progreso en pleno siglo XXI me tocó ver a mí un día martes o miércoles que estuvimos a las 7 de la noche como los niños con su carril con su mochila más grande que su espalda subían por unos chaquiñanes sin veredas sin bordillos obviamente sin adoquín ni pavimento sin iluminación sin iluminación un foco ahí absolutamente débil obviamente arborización o cualquier accesorio para mejorar la calidad de vida en ese barrio no existe siglo XXI y con delincuencia por supuesto siglo XXI país petrolero capital de la república en Quito en pleno sur de Quito y no y no y que la audiencia no me crea les invito a que visiten por ejemplo uno de los barrios periféricos del sur muy cerquita al al monumento en Chizogallo muy cerquita y se llama Esperanza y Progreso no me crean y vamos a vamos a conocer de sentarse a llorar mi estimado Roberto eso pasa en nuestra ciudad en esta administración o coadministración Alianza País Suma esperemos que en las próximos en los próximos meses se tome una decisión en beneficio de Quito tenemos pocos minutos mi querido Diego como has visto tú con tu criterio político esto que se acaba de destapar tengo entendido desde hace mucho tiempo se daba los famosos impuestos al trabajo o los detalles que los asesores o asistentes de ciertos asambleístas aportaban económicamente de su salario para ti como político como esto es un desastre yo creo que esto ya es la la expresión máxima de la podredumbre en la que nos encontramos no voy a culpar en esta vez al correísmo porque por desgracia esto se viene escuchando desde hace muchas décadas atrás y por desgracia digo porque ahí hay una una coautoría del delito por un lado por un lado el servidor que permite ese irrespeto y por supuesto el abusivo del legislador del jefe que abusa de la necesidad de trabajo de estos servidores yo para mí esto es una repugnancia siempre lo he dicho mis cuentas yo ya veo ahí que gente gente del del señor Rodas se atrevió a cuestionar algo con mi equipo habló de Juan Carlos y como tienen tanta información porque he sido absolutamente investigado y fui como todo el mundo conoce opositor fuerte al correísmo ahí no me investigó pues un un trollcito de Rodas y no me investigó toda la cena ahí y todo el aparato de espionaje que armó Correa pues y no pudieron sacarme absolutamente nada y es lógico porque no hay nada Juan Carlos seguramente se refieren a mi amigo Juan Carlos Flores que trabaja conmigo 20 años desde la Cámara de Comercio me acompañó en la Asamblea y hoy que estamos caminando las calles él es parte del equipo y no será porque le he robado pues un porcentaje de su sueldo al contrario cuando he podido he podido inclusive he distribuido a todos por igual un un almuerzo un cucaio como decimos por ahí así es que por supuesto también hay que saber y conocer pero estos pobres personajes que no saben absolutamente nada pretenden cuestionar y yo fui investigado por la Contraloría si no me equivoco por tres ocasiones la última de esas fue por por algún escándalo de los correístas y claro ahí nos metieron a todos sin embargo ahí están y son públicas mis 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 las el resumen y las declaraciones por un lado pero por otro lado yo tengo que rechazar absolutamente estos malos manejos esto es corrupción mi estimado Roberto no hay como darle otro otro otra definición le oigo a la señora presidente de la asamblea diciendo que que esa es la realidad que es la cobra a sus a sus colaboradores porque tienen que pagar un porcentaje a los partidos políticos miren no no porque tiene que ser el jefe del despacho es decir el asambleísta o la legisladora los recolectores los que recaudan los tesoreros no es cierto de el pago a los partidos políticos respectivos no no nos pueden engañar así a los ecuatorianos si es que hay que pagar una cuota al partido político o al movimiento que no paguen directamente los funcionarios los servidores si es que lo quieren hacer porque además es voluntario como dice la ley por un lado como debe ser y por otro lado ellos sabrán de dónde sacan por qué tienen que descontarles cada mes del rol de pagos por qué el asambleísta hace el papel de recaudador eso es mentira porque ese dinero va a bolsillo del corrupto del ladrón ese dinero no va a las arcas de los partidos políticos y queda claro con las últimas denuncias de varios asambleístas que han tenido la capacidad de encarar el tema de que no solamente se da en la asamblea sino también en ministerios mira yo hice una entrevista como te decía a través de las redes de Quito Futuro de esta iniciativa ciudadana se me acercó un asesor de un concejal actuante de hoy dicen que es un concejal del sur de Quito y me decía que las prácticas son exactamente las mismas y va más allá como en el municipio la gente tiene que hacer trámites como por ejemplo aprobar planos para construir una vivienda que los propios servidores municipales de los despachos de los concejales se prestan para ser tramitadores y no es que se prestan sino a cambio obviamente de un pago o sea no es voluntario no pues no es voluntario entonces ahí hay corrupción bajo todo punto de vista y fíjate las grandes coincidencias este asambleísta de suma que está siendo señalado por uno de sus colaboradores o ex colaboradores que le ha pedido dinero para conseguirle un cargo en el ministerio del deporte entonces ese mismo señor ese mismo señor ha sido señalado por servidores municipales en algún cargo en alguna función que tuvo de su pariente Rodas también como como corrupto entonces cuando yo les digo que desde Quito Futuro estamos armando la mesa anticorrupción se ponen bravos se molestan y lo primero que hacen es atacar a quien quiere desenmascararles soy una molestia obviamente para los corruptos y como te digo yo si pienso ir al consejo municipal de Quito y haremos la fiscalización que ningún concejal actuante hombre o mujer de los 21 lo ha hecho y eso manda el código orgánico territorial interesante y muy interesante tu propuesta y criterio y más que todo creo que lo que acabas de decir responde a muchas preguntas de los quiteños y ecuatorianos ¿por qué la juventud no quiere estar en política? ¿por qué la juventud escucha política y más bien mira a otro lado? yo creo que ese es uno de los factores principales porque política lastimosamente se lo ha vinculado con actos no muy claros y no muy encaminados de manera transparente sí y por desgracia en las últimas épocas han sido los propios jóvenes políticos los que han metido la mano en los bolsillos de los ciudadanos el joven Correa uno de ellos el joven Rodas otro de ellos increíble y querido Diego te agradecemos mucho por tu presencia yo creo que es muy alentador conversar contigo y ver que bueno en tu caso no tan joven pero sí político en cuanto a tu a tu energía quieres seguir trabajando y en este caso por Quito te agradecemos mi querido Diego y un gusto y hasta la próxima oportunidad y con ustedes amigos de igual manera hasta la próxima semana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos tele sucesos canal 29 UHF presentó empresa y comunicación un segmento de interés para la sociedad que trata temas empresariales con la conducción de Roberto Manciati empresa y comunicación y la sucesos y la suceso